Heidi Juárez está con nosotros aquí en los estudios de Al Estilo Juliana. A ella la están investigando en Fiscalía por presunto delito de contusión. La acusan ex trabajadores de haberles recortado el sueldo a través de cobros irregulares. Y está aquí para responder. Buenas noches. Muy buenas noches Juliana. Gracias por la invitación. Quiero hacer la acotación que tu personal periodístico jamás me invitó a tu programa. Bajo ningún punto me han buscado para hacer los descargos correspondientes. Y es por ello que vengo acá a aclarar algunas cosas. Mando una carta ayer y yo la leí. Es una manera de dar derecho a réplica. Y hoy día está invitada. Porque desde el primer momento he dado la cara. He dado la cara a Juliana. Porque la idea es transparentar todo lo que se está haciendo. Y que estas investigaciones, como ya se han venido haciendo, tanto en ética como tú lo has dicho, en Fiscalía, se demuestre que en mi despacho bajo ningún punto ha habido el tema de recorte de sueldos. A ver, congresista Juárez, son tres trabajadores. Es Henry Orna, Luz Advíncula y luego el tercero o la tercera que es Edith Lorenzo Alejos. Si me permite. El primero en la comisión de ética dijo, él me dijo refiriéndose a Miguel Ángel Chafloque, quien entró al Parlamento siendo asesor dos y luego se convirtió en asesor principal. Él me dijo que la contribución era de mil soles mensuales. Luz Advíncula menciona, el monto solicitado fue de mil soles en febrero del año pasado, 2022. Luego, Edith Lorenzo dice, ella también era asesora, esta mujer era asesora de la comisión multipartidaria que usted presidía. En febrero de 2022, a mí también Chafloque me pidió mil nuevos soles. O sea, todos coinciden en que su asesor principal, y que era su asesor principal, les pedía dinero de manera constante. ¿Y usted no sabía nada? Bajo ningún punto y vengo de mentir. En primer lugar, quiero hacer la aclaración de que el señor Miguel Chafloque ya no trabajó en mi oficina. Desde hace poco. Yo le quité la confianza el 10 de marzo del 2023, el día que sale la nota periodística en Gilebra, porque a mí me gusta que las cosas se den de forma clara y transparente. Y lo dejé hasta el 15 de marzo para que entregue el cargo y todos los pendientes que habían en la oficina y no tenga que regresar nunca más a la oficina, hasta que se aclare todos estos hechos. Lo llamé a mi oficina, le pedí un informe, el informe lo tengo acá, acá está el memorándum en el cual yo ceso a la persona el 10 de marzo del 2023. En tu caso, tú mencionas, y por eso quería aclarar estas imprecisiones que has tenido, Juliana. Es que no son imprecisiones, en realidad son... Pero señalas de que todavía actualmente sigue trabajando en mi despacho. He dicho que entró como asesor dos y luego usted el año pasado lo convierte en asesor principal. En ningún momento he manifestado que el señor Chafloque continúa en su despacho. Le pido por favor que, pese a que le moleste mucho que le estén investigando, debe ser una situación incómoda y yo lo comprendo. No, 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 yo me he allanado desde el primer momento a todas las investigaciones. No son palabras que yo no he dicho, se le voy a pedir porque no vamos a poder conversar. A ver, si las primeras denuncias datan de febrero del año 2022, quiero saber cómo es que usted no se entera... Quiero señalar que este hecho es un hecho totalmente aislado, que sucedió el 2022 efectivamente. Y yo me entero el 4 de abril del 2022, en una reunión que no fue para tratar este tema. Quiero dejar clara y constancia de que no fue para tratar este tema, Juliana. Fue para tratar múltiples temas de mi despacho congresal y se reunió la Comisión de Cambio Climático y mi despacho congresal. Y ahí señalan esta idea, idea de hacer una campaña social en la región Piura, lo cual yo descarto totalmente, digo yo agradezco su buena voluntad, pero lo dejo sin efecto. Yo no he conocido hasta el día de la audiencia que se dio en la Comisión de Ética que había ese tipo de dinero. En primer lugar, el señor Miguel Chafloque señala que es en calidad de préstamo y acá tengo su informe y aquí lo tienes que... Y aquí están los vouchers, ¿no? Y los señores, claro. Y aquí están los vouchers. En la calidad de préstamo que se dio el dinero y se devolvió. Ya, pero es que... Ojo, y quiero dejar constancia, Juliana, que el 4 de abril del 2022, ni antes, porque eso ha sucedido en febrero, porque eso es lo que señalan las personas el día de la audiencia, el 4 de abril que nos reunimos no me dicen bajo ningún punto que había habido desembolso de dinero. Bajo ningún punto. El señor Miguel Chafloque Domínguez en su testimonio ante la Comisión. Ni antes, ni antes, ni después me señala, Juliana, y nadie me toca la puerta y me sorprende mucho que los cuatro asesores, en este caso los tres que están señalando, que son de mi entera confianza, porque esa es la idea, la señora Amparo era mi asesora uno. Y ojo, también quiero señalar... Todavía quiero señalar acá que tú has sacado a relucir los nombres porque yo no los iba a nombrar, porque yo he preguntado en la Comisión de Ética si ellos habían hecho la denuncia en Gildebrandt y ellos dijeron que no. Congresista Juárez, nosotros como periodistas, si tenemos la identidad de las personas que denuncian a una parlamentaria, estamos en nuestro absoluto derecho, más aún cuando ya han participado en la Comisión de Ética señalándola a usted y a Miguel Ángel Chafloque y también forman parte de una investigación, perdón, déjeme terminar, por favor, en el Ministerio Público, tenemos todo el derecho de mostrarlos, porque a usted cuando se le consultaba por estas denuncias, usted las minimizaba diciendo, no, son anónimas. Eso es lo que decía Gildebrandt. Gildebrandt en el 10 de marzo señaló que eran anónimas. Gildebrandt no tenía las identidades, nosotros hemos mostrado las identidades. Te voy a explicar, Juliana, el periodista de Gildebrandt en la Fiscalía señala cinco nombres, de los cuales tres se presentaron a Ética y yo les pregunté y les dije, ¿ustedes han denunciado a Gildebrandt? Dijeron no, bajo ningún punto. Pero no está ahorita hablando con un periodista de Gildebrandt en sus 13, que además es un medio que respeto mucho. Está conmigo, hablamos del informe que hemos mostrado nosotros, donde presentamos la cara, los nombres, los rostros de las personas que denunciaron con sus respectivas participaciones en la Comisión de Ética y en el Ministerio Público. Entonces, cuando a usted se le preguntaba, decía, no, son anónimos, esa denuncia no vale nada. Sin embargo, ahora ya tiene otro discurso porque ya no hay nombre de ese apellido. No, bajo ningún punto, Juliana. Yo, el día de la audiencia, no sabía bajo nada quiénes eran las personas que denunciaban. No conocía nombres, no sabía nada, estaba a la deriva, no sabía. Entonces, ¿por qué es eso a Miguel Ángel Chafloque? ¿Por qué lo sacó si estas eran denuncias que no tenían mayor validez por supuestamente ser...? Porque las cosas se hacen bien desde un primer inicio. Le dije, quiero que se aclare todo esto, porque son anónimas, señalamos las denuncias. Dije, quiero que se aclare de esto. Te retiro la confianza. Me dio su informe, me explicó las cosas, pero dije, no, esto se aclara y se llega a la verdad. Porque la idea es esa. Es que esa es la idea, por eso hay tantas investigaciones y nosotros por nuestra parte también indagamos. Yo quiero aclarar, Juliana, y decirte de que el día de la audiencia yo no sabía, hasta ese momento no sabía quiénes eran las personas que habían denunciado porque el periódico señalaba que eran de manera anónima, no habían dado absolutamente nombres. Después salen los nombres en fiscalía, después de la audiencia de... Por eso, porque este es su amigo, el Ángel Chafloque, si no había una persona, no había un nombre, no había un rostro al que se le pudiese adjudicar la denuncia. Porque ya te dije, yo quiero que las cosas se hagan de forma limpia y transparente. Y si usted... No quiero que digan que el señor estaba protegido bajo ningún aspecto. A ver, entonces, si tiene la capacidad de ser, digamos, tan puntual, tan exhaustiva, tan impecable en el control de su despacho, ¿cómo es que no se dio cuenta que desde febrero del año pasado a este año este ex asesor suyo, al que le da además la oportunidad al poco tiempo de haberlo contratado, de convertirlo en su mano derecha, en asesor principal, no se entera de que estaba pidiéndole dinero a otros trabajadores de su oficina y de la comisión multipartida. Ha sido un hecho totalmente aislado, Juliana. Ha sido un hecho totalmente aislado que sucedió en febrero y el 4 de abril que yo me reuní con todo el personal, nadie, absolutamente nadie me dijo de ese desembolso de dinero. La señora Amparo Advíncula, que tú lo has mencionado, el señor Henry Orra, que tú lo has mencionado, y la señora Edith Lorenzo, que tú lo has mencionado, porque han participado en la comisión de... Ninguno, han sido mis asesores, les he dado la entera confianza, nadie me tocó la puerta, nadie me mandó un mensaje, nadie me envió un chat y me comentó de este hecho. ¿Por qué cree usted? Bajo ningún puto... ¿Y qué casualidad que vengan a hablar ahora, el 2023? ¿Por qué cree usted? No sé, no lo sé. ¿Una respuesta debe estar, digamos, usted elucubrando? ¿Debe tener alguna teoría? Yo los invoqué a mi despacho congresal, porque son personas experimentadas en el ámbito parlamentario. Sí, pero tres personas que salen a mentir para arremeter contra su ex jefa, contra la parlamentaria. La señora Amparo Advíncula fue mi asesora principal en mi despacho congresal, ella llevó al señor Henry Orna, ella me lo recomendó al señor Henry Orna, y ella me recomendó a la señora Edith Lorenzo. Ya. Así han sido las contrataciones. Ok, pero acá hay un tema que no estamos tocando y que es importante, ¿no? Hay un chat de Henry Orna, uno de los trabajadores del 21 de marzo, a Chifloque, a su ex asesor principal, donde le dice, listo, 1K, refiriéndose a mil soles, de apoyo a la campaña y los 38 soles del almuerzo. Y se refieren en las conversaciones, también vía WhatsApp, a ayuda que usted habría estado solicitando para la candidatura de su padre, que quería ser alcalde del país. Totalmente falso, Juliana. Yo no he pedido ni un sol para la campaña de mi padre. Mi padre puede solventarse muy bien sus campañas. Chifloque lo hacía porque... No, ese detalle que te digo que es totalmente aislado, el señor Chafloque en la comisión de ética señaló que era un préstamo que se había hecho para una campaña social. A ver. La cual me la mencionaron el 4 de abril del 2022, que yo consideré en ese momento como una idea, porque ni la señora Amparo, ni el señor Henry, ni la señora Edith, ninguno de los tres me señalaron que había habido desembolso de dinero. Ninguno. Ni antes del 4 de abril, ni después, y ojo. Su número de teléfono era el 949-009, no voy a terminar de mencionar los dígitos. ¿Ese era su número? Claro, es su número. ¿Por qué? ¿El suyo? ¿De quién? ¿Pertenecía usted? No, yo lo tengo hasta la vez. Ah, el 949-009, no voy a decir el resto del número, evidentemente. Yo lo tengo desde los 17 años. Ok, usted en una conversación le dice, amigo, ¿podrás dar una charla a los candidatos de APP en Paita para que den entrevistas? Claro, amiga, les hacemos un media training, ¿cuántos minutos? En teoría, 45 minutos. La práctica depende de cuántos son. Siete candidatos, sería virtual, le damos 20 minutos a cada uno. O sea, usted habla y pide que coordinen con Miguel, Miguel Ángel Chafloque, claramente, para hacer este tipo de asesorías. España se dio un día no laboral, que fue sábado o domingo, cualquiera de esos días. Pero usted no puede pedirle esto, por favor, el señor Henry Orna pertenece a APP, al igual que yo en ese momento pertenecía a APP. Yo he llevado una vida aparte de... Yo soy mujer de partido. Sí, pero ellos son trabajadores de su despacho. Pero han hecho una charla, única charla. No importa, aunque hayan sido tres, cuatro o media charla. Pero un día laboral... Dime tú, como mujer de partido... ¿Le parece ético usted pedirle esto a sus trabajadores? A mí no me parece. A ver, ellos reciben un sueldo por lo que les corresponde hacer en su oficina, en su despacho. Aquí quiero aclarar las cosas. Ambos, tanto el señor Henry Orna como Heidi Juárez, yo he hecho vida partidaria en APP. Y hasta la vez creo que el señor lo sigue haciendo, porque fue asesor de campaña del candidato a la región de Cajamarca. Esto no anula bajo ningún punto. No fue para ayudar a su papá que estaba... Participando en la alcaldía de Paita. Empezando, me lo pidieron, y ojo, que fue para poder establecer el tema de comunicación, porque en Alianza para el Progreso, a mi papá no le he dado ninguna capacitación de manera individual, por si acaso. Esa fue única, única, única... Pero grupal sí. Única que su padre participó en una asesoría grupal. Porque mi padre postuló por Alianza para el Progreso. ¿Y a usted le parece eso, éxito? Que usted destine a sus trabajadores, por más fin de semana que sea, para que le hagan media training a uno donde está su padre. No, Juliana, ahí os quiero hacer la aclaración. Hágalo. El señor Henry Orna pertenece a Alianza para el Progreso. Pertenece, hace vida militar, vida política en Alianza para el Progreso. Pero es un trabajador de su empacho. Y su padre no era congresista, no es congresista. No, es que yo no he utilizado mi cargo como congresista, por si acaso. Ah, no. No, Juliana. ¿Usted cree que si fuera cualquiera haría trabajar así nomás ahí en sábado y domingo para que vayas en Villachua y vina a un grupo de candidatos entre ellos y su papá? No, Juliana. Quiero que aclaremos las cosas aquí bien. Aclárelas. No, yo les estoy aclarando y te las estoy diciendo, Juliana. El señor Henry Orna pertenece a Alianza para el Progreso. Y como integrante de Alianza para el Progreso se le pidió esa comunicación. Porque él llevaba todo el tema de la comunicación de Alianza para el Progreso dentro del partido. ¿Por qué cree usted, en todo caso, que ahora Miguel Ángel Chafloque, a quien usted ha cesado, manifiesta que usted sabía de esto, no? Ante la Comisión de Ética ha dicho que yo le he prestado sumas de dinero, que él me las habría devuelto a través de un depósito bancario en mi cuenta. Para demostrar eso mostró la impresión de una conversación de WhatsApp con el suscrito en la que se aprecia un comprobante de depósito por 800 soles. Esto es absolutamente falso, dijo Norola. La verdad, esa transferencia corresponde a la compra de unos licores que realicé por encargo de la congresista Jedy Juárez. Y que iban a saber como obsequios personales que ella quería dar a otros congresistas por motivo del regreso en su viaje a la Conferencia Mundial de Cambio Climático. Yo tengo entendido acá, Juliana, que son cosas que son muy ajenas entre personal del despacho, de forma muy privada, que eso escapa de mis manos. Yo tampoco voy a estar pendiente de todo lo que hacen los colaboradores, los intereses. Asesores que usted contrata, usted decide a quién lleva su oficina. En todo caso, pecó de ingenua, dice usted. Les he dado toda la confianza. Y ahora, me parece extraño que Miguel Chafloque, siendo asesor 2, pase por encima de la señora, mi asesora 1, que conoce y por eso la convocó. Pero usted lo convocó. Conoce todo el ámbito. Usted lo convoca, lo contrata como asesor 2 y luego le da el puesto de asesor principal. Claro, porque la señora Amparo, víncula, renuncia. Claro, pues. Pero usted lo decidió, nadie lo obligó. El 16 de abril. Pero por eso te digo, estos hechos han pasado mediante el dominio de la señora Amparo, víncula. Ella como asesora, era asesora 1 en ese entonces, se retira del despacho y lo único que hago yo es recomponer mi despacho congresal. Quiero dejar claro de que yo bajo ningún punto he premiado a nadie. Ok. Es su versión, vamos a ver qué determinan las investigaciones. Ahora, yo quiero dejar el tiempo. Y tengo una entrevista. El tema, los medios probatorios que se han presentado, la imparcialidad, yo pido acá a mis colegas que sean imparciales y que valoren todo lo que se ha presentado. Porque yo estoy convencida que el ámbito legal tiene que ir por encima del ámbito político. Yo sé que estamos en un fuero político, pero tiene que primar el ámbito legal. Seguro, en eso estamos de acuerdo. El ámbito legal. 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 Y no puede ser casualidad que de pronto toda la gente que trabajaba con usted, o por lo menos cuantos trabajadores, ya pasen a odiar y a decir cosas tan graves en su contra. No, yo no los considero que me hayan odiado, Juliana, bajo ningún punto. Yo los respeto como profesionales, los considero como profesionales y para eso los convoqué, porque utilicé la meritocracia. Y eso es importante. Ahora, actualmente, en el mundo en el que vivimos, la meritocracia es importante. Bueno, no tanto, porque uno dice que apoyaba a estos media training y demás por ser militante de APP. Eso no habla mucho de meritocracia. Y eso le quita o lo desacredita como profesional bajo ningún punto. Pero está usted misma mencionando que es de APP, que es de APP. Pero por eso, yo en ese momento pertenecía a APP. Y lo convoqué porque estaba militando en APP y era el comunicador de APP. Me gana el tiempo, congresista Juárez. Fuera de la labor que estaba haciendo. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y quiero saludar a mi región Piura y pedir las disculpas del caso. Yo no debería estar aquí explicando este hecho. Yo debería estar aquí denunciando lo que está pasando en mi región Piura en temas de salud. Pero también denunciando cuando hay denuncias. Y eso tenemos que aclararlo. No, hay denuncias en su contra. No, y yo he dado la cara desde el primer momento. Muchas gracias por haber estado acá.